En nombre de la Comisión de Deportes, agradecerles a ustedes a este gran reencuentro, a esta sexta Campeonata por la Salud, yo diría a este encuentro familiar ampliado. Es así, porque todos los años lo hacemos, como una verdadera familia. ¿Y qué se hace cuando la familia se reúne? Yo diría que se disfruta. Décimo, sexta Campeonata por la Salud Cooperativa de la Alta Gracia 2017. Hagan su pulsar en Plaza Herma Master, a partir de mañana te esperamos para que te inter... Las Calientes ¡ дорогa! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.